Yo lo que te quería decir es que en pleno crecimiento, los niños, los movimientos, mejor jugado no son los mismos, y en el fútbol, en el fútbol sábado, es mucho más fácil romperse en el fútbol sábado que en el fútbol golf. Yo hace muchos años, en Asturias, por ejemplo, hace 30 años, en Asturias hace 30 años, el fútbol estaba disfrutado de la siguiente manera, hasta los 12 años, hasta la mayoría de 20 grados,